¿Sabías que muchas personas empiezan el día con una buena taza de café? De hecho, esta sustancia es tomada por alrededor del 80% de la población adulta. Pero, ¿qué ocurre en tu cerebro cuando tomas café? La cafeína tiene, como ya sabemos, efectos psicoactivos en nuestro cerebro. Alrededor de 5 minutos después de tomarnos una taza de café, la cafeína empieza a ejercer sus efectos sobre el sistema nervioso. El efecto activador propio del café se debe principalmente a la actuación sobre una hormona denominada adenosina. Esta hormona contribuye a mantener un estado de calma y relajación al incitar la supresión de la actividad cerebral, así como a mantener niveles medios o bajos de otras hormonas como la dopamina y la noradrenalina. La cafeína actúa como antagonista de los receptores de adenosina, afectando su absorción de forma que inhibe su recaptación por parte de las neuronas. Es decir, la cafeína ocupa el lugar de la adenosina, por lo que esta última no puede realizar su actividad. El desenlace es un aumento de la actividad cerebral y de la intensidad de la transmisión de señales nerviosas al permitir una mayor actuación por parte de otras hormonas como la dopamina. La cafeína estimula a su vez los sistemas noradrenérgicos y colinérgicos, produciendo un aumento de la activación y una mejora en la capacidad de concentración y de procesamiento de la información. Además, provoca un aumento en los niveles de cortisol y de adrenalina. Este efecto ayuda a inducir un estado de activación a nivel fisiológico que permite permanecer alerta y atento. No obstante, el café tiene cierto efecto de tolerancia, por lo que cuantos más cafés consuma, más necesitará para sentir sus efectos.